Un cordial saludo para mi compa, Albino Francisco Perfecto, de Fortaleza de Guerrero, que radica en Santa María de California, y puro pa' adelante. Y de paso saludando, para toda la familia García. De San José y Osocañón, que radica en Santa María de California. Y así merito se baila mi gente, Santa Cruz y Lujani, Santa María de California. Y eso, eso. Zapatela, paisano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!